Ya mañana cuando el sol vuelva a salir y se vaya la nube gris Que hay en el mundo Ya mis ojos esperando aquí estarán para poderte contemplar Y si me animo a declarar el amor que de mi pecho sale de lo más profundo Estos días no son fáciles sin ti, me hace falta respirar el perfume de tu cuerpo Pero la vida se empeñó en interponerse, ahora ya no puedo verte La ciudad está tan sola como yo, y aquí encerrado solo puedo extrañarte La gente dice que no debería exponerme, que no salga a buscarte Que anda un virus en la calle Y yo les digo que ya traigo otro más fuerte, es el virus del amor Que me trae atarantado, me dieron dos, tres doctores y no hayan como jurarme Estos días no son fáciles sin ti, me hace falta respirar el perfume de tu cuerpo Pero la vida se empeñó en interponerse, ahora ya no puedo verte La ciudad está tan sola como yo, y aquí encerrado solo puedo extrañarte La gente dice que no debería exponerme, que no salga a buscarte Que anda un virus en la calle Y yo les digo que ya traigo otro más fuerte, es el virus del amor Que me trae atarantado, me dieron dos, tres doctores y no hayan como jurarme